Bueno, en San Agustín se baila, principalmente recordemos que el carnaval tenemos tres tipos de baile, la virginia, la cuadrilla y el paso doble. La virginia siempre va a tener esa apertura a mostrar más el estilo personaje, la cuadrilla tienes que seguir la ejecución de los cambios que van dentro de la cuadrilla, es seguir la coreografía. Y el paso doble, el paso doble, si recordamos, pues debe de ser elegante por el tipo de ritmo que tiene. Entonces estos tres son los estilos de baile. En San Agustín se baila la cuadrilla de tipo francesa, mientras que en los otros pueblos se bailan los tipos de cuadrilla entre vienesa y austriaca. Entonces, a mí en lo personal, en mi opinión muy personal, si ustedes visitan el carnaval en San Agustín a Tlapurco, la coreografía de las cuadrillas es muy completa, se ejecutan todos los cambios. Y los charros, aquí entro un poquito en detalle en cuestión de las porras. Sí es bonito tener porras y que la gente te esté aplaudiendo, porque eso te llena de entusiasmo para bailar. Pero en San Agustín cuidamos esa parte, porque cuando son las cuadrillas debemos de estar atentos a los cambios. Ahí sí hacemos cambios en todo momento. Entonces, debes de estar muy atento con tu pareja y con los otros tres, porque nos formamos en cuatro, en canastitas de cuatro. Entonces, debes de estar muy atento de quién sale, porque es casi casi. Salen los de la derecha y en el otro cambio los de la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. O los que están a las puntas, por así decirlo. Entonces, tenemos que estar muy atentos a los cambios, a seguir al cajero. Mientras que en La Cabecera y en los otros pueblos, San Lorenzo, San Pablo, San Juan, tienen otro tipo de coreografía. Un poquito dejan de lado algunos cambios, pero sí la llegan a ser un poquito más completa o con algún otro tipo de estilo. En Comparso San Juan lo que me gustó mucho, les admiro mucho esa idea o esa innovación que realizaron a la cuadrilla, es en la cuadrilla de Hermanos Rodríguez, donde se forman todos charras y charros en una misma línea y bailan como que el tradicional canca. Es un estilo muy particular de esa comparsa que ya admiro mucho y disfruté en los años que bailé, disfruté mucho bailar ahí. De aquí voy a hacer hincapié también en la Magdalena. En la Magdalena existe otro estilo de baile. Ya mencionamos la Virginia, el Paso Doble y la Cuadrilla. En la Magdalena se baila el Lancero, que es otro tipo de coreografía. Y donde se le da mucho énfasis al cortejo y a las reverencias. En el Lancero, por ejemplo, cuando realizamos la canasta, nos agarramos de las manos y incluso el tono de la música de orquesta te da esa apertura a hacer la reverencia entre todos los integrantes de esa canasta que se forma. Entonces, es algo que disfruto mucho bailar en la Magdalena, porque el Lancero es muy peculiar nada más de la Magdalena. Incluso en este año 2023, con Parza Cardenales, hizo la ejecución de un Lancero, ahí en la cabecera municipal. Cuando dice la ejecución de un Lancero, quiero pensar que es la Cuadrilla Lanceros. Es la Cuadrilla Lanceros, pero la coreografía se llama así, es coreografía de tipo Lancero. Y esa es propia, digamos, de la Magdalena. Y tiene algunos cambios diferentes a la Cuadrilla de San Agustín y a las demás cuadrillas de los otros pueblos. O sea, el Lancero no nada más es porque se llama así la melodía Lanceros, sino porque el tipo de coreografía así se llama, Lancero. Entonces, tenemos cuatro tipos incluyendo este estilo de la Magdalena. Virginia, Cuadrilla, Paso Doble y el Lancero, que se bailó nada más en la Magdalena y que este año, les repito, con Parza Cardenales, hizo la ejecución en la cabecera municipal. Y en lo personal, yo disfruto bailar mucho las cuadrillas en mi pueblo. Porque tiene todos los pasos, todos los pasos están en las cuadrillas. Se ve muy elegante. Y algo de destacar en una de las comparsas con mucha tradición es Comparsa Lanceros, también de San Agustín de Tlapurco, que ejecuta siempre las cuadrillas dobles. Ahí, en lugar de ser cuatro, como estamos acostumbrados a ver, se forman ocho parejas. Entonces, esas ocho parejas van alternando los cambios. Primero salen los que están de manera vertical, horizontal, y después los que van de manera vertical. Es otro tipo de ejecución, las cuadrillas dobles. Y esas cuadrillas dobles solamente se bailan en San Agustín de Tlapurco. Recordemos que en San Agustín tienen ese estilo de los vestidos de 15 años, que son vestidos de gala, solamente como referente a los bailes de salón de Maximiliano y Carlota. Recordemos que el carnaval no nada más tiene como referente histórico solamente Maximiliano y Carlota. Tiene otros referentes que vienen incluso de la Revolución Mexicana, la Independencia, la Reforma. Pero ese estilo de indumentaria, de vestimenta, es por ese hecho histórico del que se basa, que es el vestido de 15 años, que incluso antes las charras de hace unos 30 años en San Agustín no utilizaban bota blanca. Utilizaban zapato de danza u otro tipo de zapato con taconcito para poder salir a bailar a las calles. Y recordemos que las calles tampoco estaban pavimentadas. Entonces, sí era complicado esta ejecución de las cuadrillas, las virginias, porque era tierrita, sin pavimentar, y aún así salían a bailar. Esta parte de lo que es la mascada que cubre a la mujer no es ni porque quieran ser o meterse en este aspecto de la pureza o la virginidad. Simplemente era porque antes los hombres se vestían de mujeres. Entonces, lo que querían hacer es taparse el rostro para que no se viera que era un hombre que estaba bailando, interpretando a lo mejor el papel de la mujer. Entonces, no, no tiene nada que ver con eso de poner en duda si es una señorita, no es una señorita, la pureza, la virginidad, no. Simplemente porque se vino esa generación de que se ocupaban las mascadas, los velos para tapar el rostro de los hombres y sigue siendo el estilo o el estilo de indumentaria de San Agustín Atlapurco. Bueno, no hay otro motivo por el cual utilicen el velo. Que actualmente algunas comparsas de San Agustín ya no utilizan esta mascada, solamente es comparsa a los lanceros y comparsa a los pobres en algunas ocasiones que sí todavía se cubren el rostro con las mascadas. En las otras es como que más tienen esa apertura de no ponerse la mascada, a menos que haya a lo mejor algún evento que sí amerite ponerse el atuendo completo para dignificar el estilo propio de San Agustín Atlapurco. De ahí pues he tenido la dicha y la fortuna de utilizar diferentes vestuarios de charra, ¿no? Desde el tradicional de China Poblana que es con lentejuela, que es la faldita y que recordemos que también todo tiene que ver con la historia, con los referentes históricos. Si recordamos, antes las mujeres no podían vestir hasta arriba de la rodilla, era debajo de la rodilla, tres cuartos, pero eso tiene una influencia histórica. Recordemos que, por ejemplo, algunas actrices como Lucha Villa, Lola Beltrán utilizaban ya en la época de los 70 estas faldas ya a la rodilla y ese estilo, pero por el referente histórico que se tiene, de que se utilizan a la altura de la rodilla. Esos trajes de China Poblana son muy elegantes también, pero siento que nos dan más la apertura a estar más sueltas. Yo lo digo en este aspecto de la charra a comparación de los de San Agustín porque antes de que... Actualmente utilizamos algunas charras ya las crinolinas de aro flexible. Con esas el vestido se mantiene ampón, pero ya no necesitas varias. Yo todavía en mis inicios de carnaval llegué a utilizar hasta 5 o 6 crinolinas que almidonaba junto con mi mamá. Me ponía una tinita, ahí poníamos almidón, un poquito de azúcar y el agua caliente. Y teníamos que estar remojando las crinolinas y las teníamos que tender al sol. Y que para que se mantuvieran firmes todavía hasta le rociábamos un poco de spray para el cabello, le rociábamos para que se mantuvieran firmes porque con el baile, en el transcurso del día, se va cayendo el almidón y se van aplastando los vestidos. Entonces, a veces utilizábamos entre 5 o 6 crinolinas y sí pesan muchísimo. Y no es la misma una pequeña crinolina ya con holancitos y la falda cortita. Incluso hasta es muy práctico para ir al baño, ¿no? Que es una cuestión de las charras que a lo mejor se nos complica con los vestidos de 15 años. Incluso esta parte del corsé, como va muy pegado, llegamos a tener un poquito de rasponcitos en la cuestión de aquí de los hombros, de las axilas. Y bueno, yo no puedo sonar presunciosa ni nada, pero de estos 15 años, a mí sí se me han llegado a quedar las marcas en lo que es la cintura y en esta parte de las axilas porque pues siempre roza. Y más tenerlo 3 días consecutivos todo el día y en los movimientos del carnaval, sí te llega a marcar mucho la piel. Entonces, me gustan los de China Poblando por la comodidad, pero se ven muy elegantes los vestidos de gala de 15 años. De ahí, todo ha evolucionado. En Comparso San Juan utilizan su peculiar vestuario, obviamente por los bordadores, los organizadores de la familia Buendía, el tipo de canutillo, las faldas largas bordadas de canutillo. Y esos también tienen un peso algo complicado para manejar y más porque como la falda va entallada a la figura, la silueta de la mujer hasta las piernas, también es un poquito complicadito dar la vuelta o estar muy libre para dar esa vuelta, pero sin problemas se puede realizar el baile. Entonces, ahorita considero que están como de moda los pintados, ya de faldas un poquito más amplias, a tres cuartos para que también se luzca la bota y los pintados que son igual a la altura de la rodilla. Son, pues, para mí, yo considero que son ahorita un poquito muy bonitos porque muchas comparsas plasman algunas imágenes que son representativas para ellos en la falda de las charras. Entonces, eso permite dar aún más identidad a cada comparsa porque está plasmada figuras que representan la historia de cada comparsa o los personajes más emblemáticos de las comparsas. Bueno, en las diferentes comparsas que he participado, considero que todas han tenido su muy particular forma de organización. Hay algunas comparsas que se organizan para que en cada ensayo haya un refrigero y al término del ensayo. Hay otras comparsas que no hacen este tipo de convivencias de los refrigeros. Otros los dejan al final, en el último ensayo, hacen el tradicional ensayo con orquesta que en San Agustín no es muy peculiar que hagan ese ensayo con orquesta. Creo que nada más ahorita comparsa Lanceros y comparsa a los pobres han hecho su ensayo, su último ensayo con orquesta debido a esa influencia que tiene de las otras comparsas de los otros pueblos como que se empiezan a adaptar, ¿no? Esa parte de lo que decía de la tolerancia, de tolerar las diferencias y si hay una crítica, si hay una opinión de deberías de hacer esto en tu organización, en tu comparsa, pues si tú la consideras buena, apropiarla y si no, pues hasta ahí se queda, ¿no? En cuanto a la organización, yo destaco mucho una de las comparsas como es comparsa caudillos, el organizador es profesor y siento que a lo mejor los profesores tenemos esa muy característica particular de ser muy ordenados, muy sistemáticos en la organización. Yo al profesor Carlos en su momento le reconocía, me gustó algo muy importante que tanto charras como charros debemos de ser muy conscientes, ¿no? El apoyo de todos es muy fundamental y debemos de cumplir al 100% con nuestra propia persona, con nuestro apoyo a la comparsa en el aspecto económico, ¿no? Que es yo creo que el punto más fuerte para poder llevar a cabo nuestra fiesta de carnaval, el baile de carnaval de cada comparsa. El profesor lo que hacía era, cuando me terminas de pagar, o sea, a una semana a lo mejor de su fiesta de carnaval, nos organizaba. Recuerdo que teníamos que llegar charra y charra y en su libretita tenía su relación y decía, a ver, tu charro ya pagó su cooperación y también ya pagó tu vestuario, te entrego, pero si no habías pagado no te lo podían entregar y considero yo que es una buena estrategia y una forma de organizar muy buena porque así tienes que ser responsable, ¿no? Yo creo que nuestra tradición es muy cara, por así decirlo, ¿no? No cualquiera a lo mejor tiene la posibilidad económica de solventar el gasto, ¿no? Nosotros nada más a lo mejor vemos el gasto del charro de rentar o de comprar su traje o de la charra de comprar su vestuario, pero es más allá, ¿no? Ahorita actualmente la charra ya tiene más producción por así decirlo en su imagen personal, que tiene que tener un maquillaje para resaltar más la belleza de la mujer, cuidar los pequeños aspectos a lo mejor de nuestro short porque en las falditas chiquitas pues se perciben, ¿no? Actualmente ya también las comparsas se encargan de darte todo, ¿no? Desde el sombrero, el moño, las arracadas, lo que es la calzarela, el short, las botas para que todas nos veamos impecables y parejitas y bueno, ya incluye toda la cooperación de la mujer, pero sí hay algunos aspectos como el maquillaje, las comidas, lo que lleves para invitarle al público, su tequilita, el refresquito, nuestros Gatorade, los electrolitos, más aparte damos a lo mejor una aportación para lo que es el adorno, nuestra canasta de dulces, entonces todo eso implica un gasto y considero yo que llevar una buena relación de los gastos y repartirlo de manera equitativa entre todos es algo muy bueno y el comparsa caudillos, eso es lo que yo veía, el maestro muy organizado, el charro ya terminó de cumplir con su cooperación, la charra, si el charro le pagó el traje también debió haber completado su cuota y si la charra compró su traje también y si ya estaban los dos libres de este aspecto se los entregaban en tiempo y forma, entonces de alguna manera también hace responsables a tus charras y a tus charros para que cumplan, entonces eso es algo que me agradó muchísimo de comparsa caudillos y en otra comparsa recuerdo que los ensayos se dividían, por ejemplo son 20 y tantas charras y 20 y tantos charros, como que hacían equipos y en este ensayo le toca realizarlo a tal grupito y ellos se encargaban de buscar el lugar, la bocina y darle un pequeño refrigerio a las personas que iban. Ahora, el siguiente ensayo le toca ahora a este grupito y eso también me agradó mucho porque es una nueva forma de que te sientas parte de y obviamente de hacer que todos participen y que se lleven esa responsabilidad de que no es fácil nada más organizar una comparsa. Es muy fácil llegar y meterme a bailar, pero esa parte de la organización de los ensayos también debe de ser algo importante porque pues de ahí se va a lucir tu coreografía y tu comparsa. Entonces, esos son los aspectos más relevantes que he notado en cuanto a las organizaciones de las comparsas. Sin decir nombres de comparsas, Mariel, ¿nos puedes, en tu experiencia comentar algo que tú hayas visto de una comparsa así súper desorganizada? Algo que hayas dicho ay, estos cuates. Sin decir nombres de comparsas. Yo creo que como tal a veces el cajero o la mesa directiva de la comparsa no tiene esa ese poder de decir al charro qué haces y qué no haces. Y yo creo que la experiencia más desagradable es pero ella es muy personal del charro, ¿no? Porque yo veía que a los charros los dejaban que fueran mal vestidos. O sea, no cuidar esa imagen personal y específicamente yo creo que del charro porque recordaba que el charro pues se sentaba así con todo y el traje de canutillo. Recuerdo a nuestros abuelos y las diferentes anécdotas que yo he tenido con mi familia y antes era todo un ritual para ponerse el traje del charro y para quitárselo. En San Agustín a veces se realizaba esto que en la hora de la comida los charros se tenían que desvestir para que el traje no lo maltrataran, que el canutillo no se maltratara con sentarse en la silla. Entonces primero se iban a vestir ya con su pantaloncito normal y ya llegaban a comer y después otra vez ya terminaste de comer vete a vestir pero no te debes de sentar porque arruinas el canutillo y recuerdo que en una comparsa los charros uno de ellos estaba pisando la parte de abajo del traje y luego no tenía camisa tenía una guayabera no traía lo que es el moñito utilizaba en lugar de lo que es la tradicional mascada y los pañuelos traía un pasamontañas completamente es muy respetable la indumentaria de cada quien pero si es muy importante yo creo que preservar el origen el vestuario tradicional yo como les decía a mis alumnos porque hay veces que comentamos esto como el pueblo donde yo trabajo también tiene esa tradición yo les decía a mis alumnos si quieren enseñarse a bailar tienen que también aprender a vestirse bien hacer un charro con porte una charra con elegancia entonces cuidar estos aspectos personales desde chiquitos a veces no les damos me meten muchos temas pero a veces no les damos la importancia a las comparsas de los niños les dicen ah pues son niños se ven curiositos y se ven bonitos pero si recordamos ellos van a ser los futuros cajeros las futuras charras y los futuros charros entonces a ellos debes de enseñarles el buen vestir de un charro y el buen vestir de una charra cuidar esa belleza de la charra y ese porte del charro que debe de tener una limpieza completa entonces a este charro yo lo veía y decía no le dice nada el cajero pero hay cosas que el cajero no puede decir en cuanto a aspectos personales o cuando ya a los charros se les pasan las copas a una charra luego nos jalan o ya están un poquito a veces diciendo de cosas un poco desagradables para las mujeres o cuando hacen a lo mejor una vuelta o un cambio ya te están tocando por aquí cuando es un poco desagradable entonces es lo único que a lo mejor quisiera por medio de esta oportunidad que me dan para expresarme en esta entrevista decir estos pequeños detalles que medir la forma de tomar de los charros y saber comportarse o guardarle el respeto tanto a la charra como a charro y charro y charro